Hoy profundizaremos en el significado y la interpretación de la combinación del As de Bastos y el Cinco de Oroz, en el Tarot. El As de Bastos representa la pasión, la creatividad y la energía. Esta carta sugiere un impulso para seguir adelante con entusiasmo y determinación. Puede indicar el inicio de un nuevo proyecto emocionante o un impulso para perseguir tus metas con confianza y valentía. El Cinco de Oroz señala la adversidad, la escasez y los desafíos financieros. Esta carta puede indicar dificultades económicas, sentimientos de falta de apoyo o la necesidad de superar obstáculos. También puede representar la importancia de pedir ayuda cuando sea necesario. La combinación de las de Bastos y el Cinco de Oroz sugiere que es posible que te sientas motivado y creativo, pero enfrentando desafíos financieros o dificultades. En términos amorosos, puede indicar la necesidad de superar obstáculos en la relación y buscar soluciones juntos. En el ámbito profesional, puede significar la necesidad de mantener la motivación a pesar de las dificultades financieras o laborales. En resumen, la combinación de estas dos cartas indica la importancia de mantener la pasión y la creatividad a pesar de los desafíos y dificultades. Es un recordatorio de que la determinación y la perseverancia son clave para superar las adversidades en la vida y las relaciones personales. Gracias por mirar.